¡Suscríbete al canal! Supuestamente, el sujeto quien en su red social se describe como médico ginecólogo, originario de Jalapa y fiel a sus ideales, señaló que la joven le estuvo coqueteando todo el tiempo, y que antes de irse le pidió el número celular, sin embargo él se negó a ello. En un tuit el hombre explica que claro está, no se lo di y no por el hecho de ser mesera, sino por el hecho de ser médico y tener claras mis expectativas y aspiraciones a nivel personal. Tras el mensaje, la polémica se desató en redes sociales, y es que usuarios no dejaron pasar la oportunidad para atacarlo y algunos otros para defenderlo. Sin embargo en la red social, algunos usuarios afirman que la cuenta es falsa, incluso el hombre que aparece en la foto es el actor catalán Gerard Clópez. Y después de darse a conocer el tweet, la empresa envió un mensaje a los internautas agradeciendo su apoyo, en redes aseguran que la polémica por el comentario fue una estrategia para viralizar la cuenta, y de este modo ofrecerla en tiendas en línea, práctica para obtener ganancias en el mundo digital. ¡Gracias!